10 cosas que no sabías de Kim Kardashian Kimberly Noelle Kardashian West es sin duda una de las influencers más populares del mundo. Esta chica comenzó su polémica carrera en la farándula desde temprana edad haciéndose conocer a través de un video no apto para todo público que nos dejó a todos con la boca abierta. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos ahora mismo. Como modelo, ha acaparado las cámaras desde hace algunos años, siendo también empresaria y una de las figuras públicas más queridas de los Estados Unidos. Si no has escuchado nada de Kim Kardashian o si solamente sabes su nombre, te impresionará esta lista de 10 cosas que no sabías de Kim Kardashian. Número 1. Lo menos que nos imaginaríamos es que a pesar de su mal comportamiento, Kim Kardashian estudió en una escuela católica. Nuestra querida Kim estudió la preparatoria en una escuela católica romana para niñas en Los Ángeles llamada Marymount High School, escuela que prohibía incluso el maquillaje. A pesar de las estrictas reglas, Kim apreció mucho sus años de estudio. Parece increíble, pero esta estrella se formó en esta prestigiosa institución donde Kim nos cuenta que aprendió la disciplina y ética de trabajo que posee. ¿Qué pensará la escuela del inicio a la fama de Kim? Número 2. Parte de su fortuna viene de las redes sociales. Kim es muy conocida por su constante uso de las redes sociales. No obstante, nadie esperaría que ese fuese una fuente de ingreso para ella. Gana 300 mil dólares por tuit y no te imaginas lo que gana por una foto en Instagram. Lo que suena como el trabajo soñado para muchos es para ella uno de los métodos más simples de incrementar su estatus y otra manera de llenar su bolsillo, al tener tantos patrocinadores rogando una publicación de su parte. Además, la estrella tiene su propio juego de video para iPhone y Android, llamado Kim Kardashian Hollywood, donde tu misión es convertirte en estrella de Hollywood. Número 3. Por poco formó parte de la familia Jackson. A la edad de 14 años, Kim salió con TJ Jackson, sobrino del queridísimo Michael Jackson. Al parecer, era una relación seria e incluso su fiesta de cumpleaños número 14 fue en el rancho Neverland de Michael Jackson. Ella dijo que era el lugar más mágico del mundo al ser tanto un zoológico como parque de diversiones. Si bien Kim amaba el rancho, su amor por TJ se desvaneció luego de salir por más de un año con él. Número 4. Su primer negocio fue de organizadora de armarios. Antes de su llegada a la fama, Kim tenía un negocio como organizadora de armarios y estilista personal. ¿Quién diría que iniciaría en un negocio como ese? Su primera cliente fue la cantante Brandy, antes de pasar por Nicole Richie y Paris Hilton. Por un tiempo, Kim ejerció su carrera como asistente hasta el rotundo éxito de su video para adultos, con el cual dio un enorme brinco a la fama. Número 5. Forjó amistad estrecha con los Hilton. Kim y la heredera del imperio Hilton tuvieron una muy buena amistad. Se conocían desde niñas y su amistad creció cuando Kim se volvió asistente y estilista de Paris. Y pensar que Kim era la mente maestra detrás de esos increíbles atuendos de Paris Hilton y ahora incluso la rebasa a nivel de popularidad. Hoy en día, aún mantienen su amistad, siendo Paris una de las invitadas al último Baby Shower de Kim, del cual te tenemos una noticia que te dejará asombrado. Número 6. Es una de las famosas con matrimonios más cortos. Luego de 72 días de matrimonio, presentó una demanda de divorcio a Chris Humphreys el 31 de octubre de 2011, citando irreconciliables diferencias con él. Múltiples medios de comunicación concluyeron que este matrimonio fue un simple truco publicitario para promover a la familia Kardashian. Eso demostraría que Kim no escatima la hora de aumentar la fama de ella y su familia. ¿Quién no querría la emoción de celebrar una boda sin compromisos? Número 7. Falsificó a su hija como parte de una ingeniosa trampa. Después del nacimiento de North, primera hija de la voluptuosa Kardashian, Kanye y ella, decidieron enviar fotos de otro bebé a sus amigos. Solo dejaron que los familiares y conocidos más íntimos conocieran el verdadero rostro de la pequeña North. Todo era parte de un elaborado e ingenioso plan para ver quién intentaría vender las fotos a los medios. Una mujer bastante astuta. ¿Qué pensarían sus amigos al saber luego que no era la recién nacida que tanto ansiaban conocer? Número 8. Fue víctima de un robo a mano armada multimillonario. Durante la Semana de Moda de París del 2016, Kim fue asaltada con armas de fuego en el apartamento donde se hospedaba. Cinco hombres vestidos como oficiales de la policía la atacaron y amordazaron para después llevarse joyas que poseían un valor de 10 millones de dólares. Los ladrones, usando el conserje como intérprete, lograron robar, entre otras joyas, el anillo de compromiso que le dio Kanye West valorado en 4 millones de dólares. Sin lugar a duda, fue un evento traumático para la estrella. Número 9. Es amante empedernida de los automóviles. Para quien crea que los automóviles son cosas de hombres, le sorprenderá saber que esta chica Rosita es un amante del volante. Kim ha demostrado que le encantan los autos y el lujo, siendo la marca Rolls Royce su preferida. Indicó que son ideales si tienes hijos, ya que son bajos, perfectos para subir niños con facilidad. A pesar de lo cómodos que puedan ser para ella, quizás sea un poco difícil para una familia costear un auto de aproximadamente 400 mil dólares. Definitivamente una mujer amante de la opulencia. Número 10. La temática de su último baby shower fue la marihuana. Así es, la controversial estrella del clan Kardashian lo ha hecho otra vez. No solo se destaca por sus lujosas costumbres y amor por la autenticidad. Kim decidió que la temática para su más reciente baby shower sería el cannabis. Kanye y ella han decidido tener su siguiente hijo a través de un vientre sustituto. Así que Kim organizó una celebración por el próximo miembro de la familia con temas de meditación. Debido al estrés de su rutina y la inminente llegada del nuevo bebé, decidió que no hay mejor forma de relajarse que con CDB o cannabidiol. Un derivado de la marihuana que está indicado para aliviar la ansiedad y otras enfermedades sin que el usuario se sienta nervioso. Sin duda alguna, Kim Kardashian es ídolo para muchos y fuente de calientes noticias para otros. Es sin duda uno de los íconos actuales más carismáticos y controversiales y seguirá inundando al mundo de la farándula con sus lujos, sus excesos y sus excentricidades. Aun cuando su camino a la fama ha tenido sus altas y bajas, es de aplaudir su perseverancia y su buena cara ante los escándalos. Los que, para bien o para mal, han contribuido a su fama. Gracias por ver este video, déjanos tu like y compártelo en redes sociales y quédate conectado con más en OKTV Latino. Gracias por ver este video.